Las basuras de Bucaramanga y sus municipios aledaños podrían ser traídas y depositadas en el botadero de Patio Bonito. En ese momento solamente existe en Santander un proyecto licenciado para recibir las basuras aquí en el regional y ese proyecto o esa licencia la tiene el predio Anchicayá que está allí al lado del basurero de Reviva dentro del polígono. Entonces la evidencia, la realidad de los documentos ambientales nos lleva a sospechar esta situación. Para los ambientalistas si esto se da traería consecuencias irreparables para la ciudad. Pues primero que todo eso es un exabusto jurídico. ¿Cómo vamos a nosotros en Barracarneja a recibir 1.600 toneladas de basura en un sector que hace parte del Distrito Regional de Manejo Integrado y son con 150 toneladas y ya estamos viendo las afectaciones al ecosistema leaño al polígono 100? ¿Ustedes o nos imaginaríamos con 1.600 toneladas de basura? Pues nuestra posición es un no rotundo y que las autoridades civiles y las autoridades ambientales asuman su responsabilidad de tener este sabucto jurídico y este sabucto social que indudablemente va a causar un impacto y un desplazamiento en las comunidades de Barranca Verde. Se espera que en las próximas horas estas presunciones sean aclaradas por los entes competentes.